Babilón Bambino Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, mami, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí Conmigo, oh, me pones romántico Y eso que está del otro lado del Atlántico Bambina se siente fantástico Te mando un beso elástico Yo voy, tú ven, tú ven, yo voy Tú me traes Nutella y yo te enseño sabor Y tú estás en playa, vos sitanos Y yo tranquilo, morro, hoy Ey, quiero ser tu Babilón, boy Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, mami, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo Buongiorno, principesa Amores míos, no te saco de la cabeza, estoy a mil Ey, porfa, manda ping, o acércate un chin Que te haga un lin-lin Yo voy, tú ven, tú ven, yo voy Tú Nutella y yo sabor Yo me lanzo, vos sitanos y tú, morro, hoy Voy a ser tu Babilón, boy Volaré contigo, danzaré contigo Me besaré contigo, siendo novios o amigos Volaré contigo, bailaré contigo Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo Volaré contigo Danzaré contigo Danzaré contigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!